Hola María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo empiezas otra vez? Pues sí, ¿me parece? Sí, sí. ¿Qué tal de la película? Espectáculo con ellos y tal, pero ahora ha cambiado todo. Y show business. Y es... Yo la... La parte de la música ahora, ¿crees que... Bueno, pues se me va a ser dado. Lo que no ha sido por COVID, pero bueno, es una figura tan extraordinaria, no es el Pau de la escena y la desplazada. Y luego Pau Donés, en la música también. A mí me impresiona mucho porque yo pensé que cuando se quedó el disco último que había algo más de... Él ya sabía. Él ya sabía. Él ya sabía, obviamente, no. Pero ha sido una de... Ahora mismo, claro, los bailarines con una distancia de seis metros. El hecho de ir a un teatro es una gran experiencia. Los artistas para el espectador. Y hay que acercar más a la gente al teatro, al disfrute de lo que es el libro. Claro, al cerrar, el escritor está entrenado en el confinamiento, ¿no? Y de hecho, bueno... Es verdad que ya en las prontaridades sí, los que hemos hecho de algo más, todos previos al confinamiento. Esta gente está de acuerdo. Es que este señor que ha ganado... Se ha ganado... Yo también. Yo también. Yo también. Muchas gracias, señor.